Bueno, pues estamos ahora en la Loser's Quarter Final Sonic de Hasku y Snake de Kaji. Se dirigen a Estadio Pokémon y comienza la partida. Dos veteranos desde Brawl, Kaji con más experiencia, digamos, con más trayectoria, más años jugados. Pero Hasku con más continuidad, ¿no? Porque el parón que tuvo ahí Kaji con Smash 4 fue importante, como muchos Brawlers. Y Hasku, digamos, que se asentó, ¿no? Y sin duda fue de los tops de Andalucía. Una vez más de los tops de Andalucía. Pero por ahora Kaji demuestra que tiene ahí, digamos, esos fundamentals, ese knowledge de base. Bastante poderoso desde Brawl. ¡Wow! ¡Qué buena C4! Muy fluido ahora Kaji. Saltando, baiteando. ¡Vamos! Solamente ha podido raspar prácticamente 50%. Hasku está en un aprieto si no consigue aumentar más porcentaje en la cuenta de Snake. ¡Oh! Se autodetona ahí la C4 sin querer. Se lo está poniendo en un compromiso. No consigue castigar muy bien ahora con el Aper. No consigue castigar ahí Hasku, la Kaji. Juega ahí muy inteligentemente. ¡Oh! El Nikita ese. No sé si habrá sido un Miss Input, pero ha conectado. No encuentra la manera Hasku de buscarse un hueco. Muy bien ajustado ese Cypher por parte de Kaji ahora. Buscando la posición central del escenario. Y como hemos visto anteriormente, jugando alrededor de las plataformas, ¿no? Se siente muy cómodo Snake en esa stage. Y si recordamos, esta Blast Zone, la de Pokémon, no es muy, muy, muy alta. Es bajita. Muy bien ahora por parte de Hasku con ese Backe. Vamos a ver si es capaz de remontar esta situación que está muy cuesta arriba para el Erizo de SEGA. Luego vemos que Kaji recurre. ¡Bueno! Vaya Aper totalmente fresco para aniquilar a Sonic. Muy fresco ese Aper. Y bueno, lo que estábamos comentando con anterioridad, que efectivamente la Blast Zone al ser tan baja. Snake se beneficia muchísimo de esta stage. Muchísimo. ¿Por qué? Porque tiene el Aptril, tiene el Aper, como acabamos de ver. Tiene incluso el Aper, es más que lo han buffado bastante respecto a Brawl en cuanto al Kill Potential. Y nada, ahora simplemente a esperar un poquito y a seguir raspando ese porcentaje tan valioso y de la forma tan elegante que lo está haciendo Kaji. ¡Oh! El Nair ahí. Muy bien. Por parte de ese villano. Pero Hasku no se rinde. Ahí. Apercoming Attack. Vamos a ver. ¡Oh! De eso, de eso estaba hablando. Justo de eso estaba hablando. ¿Lo habéis visto? Ha muerto prácticamente a 100. Ahí con ese Aper Smash. No la más afortunada de las DI's, pero ya veis por qué esta stage en concreto, esta stage en particular, le viene bastante bien a Snake, porque es amplia. Tiene esas dos plataformas que le dan mucho juego con la C4. Y cualquier movimiento de Snake hacia arriba, menos el especial, obviamente, que es el de Uncypher. Cualquier movimiento de Snake, el Aper Smash y el Aper, perdón, el Aper, pueden matar incluso el Upthrow, diría yo, en ciertos porcentajes. Bueno, dirige la partida a Battlefield ahora Hasku y con un cambio de personaje importante, Marth es el pick seleccionado. Por ahora está dando resultado. Muy buena alegría ahí con ese Chase. Castigo ahora por parte de Kaji con ese Aper. Una partida que, bueno, ha empezado de forma muy agresiva por parte de ambos. Y ahora se ha calmado un poco al ver que los porcentajes aumentan en el Tipper con el Fire. Muy bien, ahora por parte de Hasku se adelanta. Muy buenos los castigos ahí con el Aper Air. Vamos a ver... Si puede seguir... ¡Uh! Por poco, ¿eh? Por poco conecta la C4. Buen parry, pero que no acaba nada. Sale ahí con la Danza del Sable. Uy, ese Nair buscando ahí el trick de Nair Aptil, pero estaba demasiado alto, ¿no? En el aire, Marth, como para que se conectara. ¡Uh! Intentaba ahí la trama que se comió con anterioridad cuando estaba jugando con Sonic Hasku. La de la C4 justo cuando la castea. Ahora Kaji haciendo mucha presión con la proyectil, pero... Bien, con esa presión de proyectiles está consiguiendo buscar el huevo que necesita para matar, ¿no? Vamos a quitar el stock de Marth. ¡Uh! Ese Nair intento de cross-up extraño que no acaba en nada, sino en la muerte de Snake. ¡Aptil! Ahora sí, si consigue hacerse con el primer stock Kaji. Vamos a ver si es capaz de remontar. Por ahora se comen dos granadas seguidas Hasku. Pero la presión desde abajo de las plataformas de cualquier espalachín es brutal, ya lo sabemos todos. Está abusando de este counterpick muy bien Hasku. Impacta ahora el Vaker con la granada. Intentaba ahí una lectura de landeo Kaji, pero no la conecta ahí el upper. Estamos viendo de nuevo la dinámica anterior. Intentando hacerse así los huecos, ¿no? Kaji para poder punishear los landeos. ¡Uy! El Shield Break que estaba ahí a puntito. ¡Qué bien visto por parte de Hasku! Muy bien visto. El C4 todavía no mata. Ha siado poco porcentaje por parte de Marth. No sabe que está haciendo muy bien ahora Hasku con... Con ese baile de escudos. El F-Tilt-Tipper. ¡Guau! Muy elegante ese F-Tilt-Tipper, pero diría que no ha sido una DI muy acertada la de Kaji. De todas maneras, estaba ahí con el Nikita. No creo que estuviera muy, muy, muy pendiente de poder hacer la DI más acertada porque, como bien sabéis, para controlar el Nikita hay que mantener la dirección a la que deseas que vaya el proyectil y entonces hay que mantener el stick. Entonces es probable que mientras estuviese manteniendo el stick ya no le hubiese dado tiempo a devolver el stick a la posición inicial para imputear la DI desde cero, digamos. Y bueno, Kaji que... Ah, bueno, no. No coge a Mario. Vale. Parece ser que se ha equivocado. Van 1 a 1. Estos son Losers Quarter Final. Bueno, dirige ahora la partida Kaji a Smashville. Y quería coger a Donkey Kong, no a Mario. Ahora sí. Está ahí dubitativo. No sabemos exactamente cuál es la razón por la que está reseteando el pick de DK, pero... Lo mantiene, ahora sí. Lo mantiene Kaji para ver si en Smashville, en un escenario tan pequeño como Smashville, puede encontrar la solución al Marth de Hasku. Lo hemos visto muy sólido. Haciéndole ahí los stocks al Snake de Kaji. Por ahora se está posicionando muy bien Kaji con esos aéreos. Uh, intentaba ahí la hard read. No termina de caerse ahí con el air de ese direccional. Vamos a ver de lo que es capaz. Kaji ahora con esta ventaja. Intentaba ahí el firing un poco arriesgado, ¿no? Muy bien castigando ahora... Uh, intentaba... Spike. El DK de Kaji que no tiene mucho tiempo, pero... Tiene bastante soltura con él. Uh, intentaba de nuevo. Lo está intentando bastante y se está volviendo ya al duplerefilo, ¿no? Intentar castigar el landeo después del short hop a Marth, ¿no? Castigándolo ahí con Fs más. Ya es la segunda vez que intenta conectarlo. Imagino que Hasku se logrará en una próxima ocasión. Backer, Tipper. Cuidado con SP neutral, con el rompeescudos. Porque para conectar tu frames puede ser determinante y ahora el backthrow por parte del mono. ¡Madre! Ha sido hablar del Shield Break y ahí lo tenemos. Limpio. Muy bien, Ana, por parte de Hasku. ¡Qué bien! Pelea de Aptils. El de DK parece ser que cubre más desde el suelo hasta el aire, hasta la parte superior de la cabeza de DK. Pero por ahora bastante iba en la partida. Están repartiendo, vamos, tortas en cada momento. No hay neutral muy pasivo. Están jugando los dos muy agresivos. Face to face. Ahora es el backer al que pone una situación comprometida a Marth. Vamos a ver si puede hacer algo de presión en el borde, pero ahora se invierte en los roles. Muy paciente, eh. Calle muy bien, esperando esa... Y ahora le mete el puño. Genial. Parece que le ha dado con el Sobaku. Y ahora de nuevo el Tipper pone en la situación del anterior stock. Un reseteo rápido. Está siendo una partida muy rápida, muy dinámica, digamos. Están yendo los dos a pegarse, de verdad. Y, bueno, bastante even, bastante even. Ese Air Dodge que no lo pone en una situación muy cómoda acá allí. Recibiendo 69%. Intentaba ahí la lectura de nuevo con... ¡Uuuu! Ahí lo tenemos de nuevo. Ahí lo tenemos de nuevo el Shield Break y el F Smash Tipper que no los vaya Hasku. Una precisión impoluta. Madre mía. Dos Shield Breaks en la misma partida. Increíble. Increíble la performance de Hasku. Que, digamos, se ha ajustado muy bien al estilo que le estaba imponiendo Kali, ¿no? Porque estaba siendo muy agresivo. Y al fin ha encontrado esa lectura del escudo. Y, bueno, Kali que recurre a su main clásico, a su main de Brawl. Recordemos, uno de los mejores, o si no, el mejor Lucas de España, con diferencia. En la época de Brawl y ahora, bueno, recurre al pic del corazón, ¿no? Al pic emocional, digamos. Kali es un jugador que se deja llevar mucho por el momentum, ¿no? Por lo que le inspira ese momento el Ser, ¿no? Y si le ha dicho su mente, oye, vamos a jugar Lucas. Allá que piqueo Lucas. Madre mía. Cuidado con el pique y freeze, by the way. Porque mata muy rápido. Sobre todo en borde puede matarte perfectamente a... ¡Oh, Dios mío! El backer que acaba con la vida de Hasku. ¡Qué bonito le ha quedado, por favor! No lo deja en free fall, por cierto, como habéis visto, al hacer el pique y freeze. Muy bien ahora el Hasku con ese... B neutral, muy bien posicionado, angulado ahí. Hacia abajo, en diagonal. Y, bueno, lo que comentaba anteriormente, que me he podido comentar porque me ha sorprendido. Calle con su increíble spike, ¿no? Es que el B neutral, el pique y freeze de Lucas, ahora mata muy rápido. Muy, muy, muy rápido. Y puede sorprender en el borde de una forma increíble. Pudiendo matar, que sea, a 50 si el personaje... Si el Ablazone está muy cerca o si el personaje no tiene muchos medios para volver, ¿no? O ya de forma más normal, si puede matarte a 80 o a 90 en el borde. Un porcentaje más que a seguir. Intentaba ir de nuevo la trama del B neutral, el angulado. Hasku no consigue conectarlo ahora. Vamos a ver... Uff, está abusando un poco de esa técnica, digamos. Ese punish, pero no lo conecta. Y también el fire, otro movimiento muy poderoso. Oh, Dios mío, le castiga el Abdi. Uno de los movimientos más difíciles de castigar para el B neutral, para el pique y freeze de Lucas. Es un chiste realmente porque tiene que conectar ahí, simplemente esperar el Abdi. Que por muy rápido que sea, si pasa por esa hitbox, está más que muerto. Muy bien ahora, el casteo de Kaji, de ese pique y freeze, que lo pone en una situación de ventaja bastante cómoda. ¡Uuuu! Ha sido decirlo y la maldición del caster. Vaya B neutral el tipper que ha metido Hasku. Se le da muy bien. Presión de escudo ahora por parte de Kaji con esos pique y freeze. Vaya, que cosa más extraña. Le ha dado el tipper y lo ha agarrado al mismo tiempo y no lo ha agarrado. Ha sido una cosa muy rara. ¡Uuuu! Intentaba ahí el tipper. No lo hubiese agarrado, pero le hubiese puesto una situación muy comprometida. Muy bien, ahora con ese pique y fire, espaciando. Vamos a ver. Al grab. ¡Uuuu! Intentaba ahí el down smash. La presión es importante ahora por parte de Kaji. ¡Guau! Lo deja ahí totalmente expuesto. No tenía salto. Muy bien Kaji. Muy bien Kaji. Que se siente muy cómodo, ¿eh? Muy cómodo con este Lucas que ha sorprendido totalmente. Vaya counter pick. Que se ha sacado del bolsillo de la nostalgia. En el bolsillo de, bueno, muchos años jugando con ese personaje. Es un personaje que más pulido tiene con diferencia. Digamos en su memoria muscular, por así decirlo. Y de nuevo Hasku recurre a Battlefield. Es el escenario que le fue de perlas contra Snake. Y ahora pues va a jugar con Lucas. Última partida. Dos a dos. Esto está muy tenso. Recordemos. Luisos quarterfinal. Quien pierde aquí. Se va del torneo. Y quedaría en quinta posición. Pero ahora presión de Kaji utilizando la septicuerda y el side B. Un Aptil ahí punisheando el get up. Oh, vaya con bazo. Se ha sacado de la manga. Uff. Rodea ahí Hasku pero no le punishe a Kaji con ese pique y freeze. Se lo hubiese contado un poquito más diría yo que sí. Pero de todas maneras la ventaja por parte de Kaji es importante. Buen knight out of shield. La presión además con ese cross up. Muy buena por parte de Kaji. Oh, muy buen dash attack ahora por parte de Hasku. Castigando ahí el fire. Y se come por completo el Apti. Una suerte que no sea el de Ness. Porque si no estaría en una situación mucho más dificultosa. Wow, le mete el típer angulado del B neutral muy bien. Es que se le da muy bien a Kaji. Perdón, a Kaji y a Hasku. El uso de este ataque. Lo posiciona muy bien. Tiene calculado el espacio que ocupa la hitbox. Y bueno, Kaji que... Por ahora recibe porcentaje de saltante del sable. Ahora de ese dial. Está costando más matar. Intenta ilandear con ese upper. Serpicuerda para baitear. Pero todavía no consigue encontrar ese hueco. Buena di ahí por parte de Hasku. Y de nuevo vemos la misma jugada que en la partida anterior en el último Stoic. Ese jimpeo con el Apti que bien colocado por parte de Kaji. Bueno, o sea, así que los stocks. Nair. Fire. Le viene muy bien Lucas a esta stage realmente. Estamos viendo que... Una serie de follow-ups ahí interesantes. Los aéreos. Aprovechándose del uso de las plataformas. Intentaba ahí el jimpeo. Hasku. Muy bien ahora. Wow. Tres wires seguidos. Que allí está. Ahora con el momentum a su favor. Uf. Intentaba la leída con ese activo trap. ¿Qué ha pasado ahí? ¿No? No me he fijado. ¿Qué ha pasado? Parece que ha sido un Fsmas ya. Ya colisionado con el Saitly. Pero la prioridad del Fsmas es mayor. ¿No? Parece que ha sido eso. Increíble. Los reflejos de ambos jugadores. Vamos a ver si... Hasku... Consigue... Digamos... Sentarse... Con esa... Ventaja de stock. Un poquito más cerca de la victoria. Fire ahora por parte de Hasku. Intenta ahí un poco desesperado... Buscar el kill Kaji. Un buen backthrow. Lo mata. Setenta y tres por ciento. Vamos a ver... De lo que es capaz... Kaji si entra en su modo berserk. O no. El B neutral de nuevo. El Bairdip. Vamos a ver. Uf. Qué miedo da Hasku. Con ese B neutral. El parry. Ya no parece tener miedo a nada. Hasku. Se siente... Con la ventaja suficiente como para poder arriesgar. Ese tipo de parrys. En la última partida de... Uy. Intentado ahí. El castigo del landeo. Tiene que ser más típer. Uf. Qué peligro, insisto. El B neutral. Efectivamente. Ahora muy bien espaciado por parte de... De Kaji. Le fire típer. Uf. Un link castigado ahora por perder Hasku todavía. No mata la throw. Uf. Lo mata el Daire. Lo mata el Daire. Quién lo diría. Pero bueno. Ya está baja mucho porcentaje. Muy bien jugado por otra parte de ambos. Y desde luego. Me ha sorprendido gratamente. El nivel que ha demostrado Kaji con Lucas. Increíble. Bueno. Espliva. Espliva.